¡Qué honor! ¡Qué honor estar acompañada de una persona tan importante para el fútbol mexicano! Un extranjero que vino a hacer historia con la máquina celeste de la Cruz Azul. Un argentino que de pronto cuando era chiquito no se imaginó llegar a tanto. César, mucho gusto y mil gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Bueno, muchas gracias por las palabras. La verdad que para mí es un halago y siempre agradecido por el cariño de la familia mexicana. Así que acá estamos y bueno, es un privilegio poder dar notas a toda esta gente que son ustedes, de los mexicanos que siempre me cobijaron en este país tan hermoso. ¿Te gusta mucho México, verdad César? Sí, sí, me gusta. Me gusta venir y por eso estoy acá. Me encanta. La verdad que es un país hermoso, muy futbolero. La gente mexicana es agradable, cariñosa. Entonces por eso también me gusta venir cada vez que puedo y me invitan. Soy un bendecido y un agradecido de poder estar en este país tan lindo. ¿Tu mejor amiga, la pelota, se acercó a ti o tú te acercaste a ella? ¿Cómo fue la historia del reencuentro, más bien del encuentro con el fútbol para César Delgado? No, yo siento que el primer regalo que siento que fue, siempre fue la pelota, que siempre decimos los argentinos. Pero uno nació en el barrio, nació con eso de jugar a la pelota. Es simple, pero siempre me gustó. Mi papá, por ejemplo, nunca fue un gran dotado del fútbol, por ejemplo. Pero en el barrio siempre jugábamos la pelota, en la escuela la pelota, en la esquina de casa la pelota, en la vereda jugábamos la pelota. Entonces siempre me gustó y siempre me va a seguir gustando. Así que eso fue y es lo que hoy me acuerdo y siento desde chiquito y por ahí me pongo a ver las fotos que tiene mi mamá y siempre con una pelota. ¿Qué ves en esas fotos? ¿Un chiquillo feliz, un chiquillo con ilusiones, de pronto a lo mejor algo triste que te dé ver esas fotografías y ver el hombre que eres hoy? ¿Qué es lo que ves cuando ves esas fotos, César? Me da nostalgia, veo a un César muy feliz en esa niñez, en ese barrio, en ese patio de la casa, del fondo, del barrio humilde, de mi familia humilde. Veo en ese César esa felicidad en esa foto, pero más de ahí no veo que César quería ser jugador de fútbol profesional, que quería llegar a lo máximo en el fútbol. Era un César divertido y feliz en ese entonces. Eso veo cada vez que veo esos recuerdos y esas fotos. Cuando llega la primera persona a decirte César, porque necesito nombrarse el Chelito. Sí, sí, todo el mundo me dice César, hasta el día de hoy mucha gente, en el barrio me dicen César, yo no soy ni chelo ni Chelito para mi familia, para mis amigos, para la gente del barrio, soy el César. Cuando llegó una persona y te dijo, oye, le interesas a un equipo de fútbol, ¿te imaginaste? De pronto era así, no le creo, o sea, ¿cuál fue tu reacción? Sí, yo ya estaba grande, ya tenía 17 años y la primera persona que me dijo si quería jugar al fútbol de verdad, sinceramente lo miré y le dije sí, por decirle, por darle una respuesta, darle un sí. Sí, pero no imaginé que me iba a llevar primero a probar a Boca, que bueno, fui una semana y nos regresamos porque no daba el dinero para regresar, porque teníamos que volver. Y en esa semana que teníamos que regresar me lleva a probar a Rosario Central, yo con 17 años y bueno, tuve la bendición o la suerte de andar bien en ese entrenamiento de fútbol con miles de chicos de Rosario y de alrededores del pueblo, probándose para poder quedar en Rosario Central. Y yo tuve esa oportunidad, esa posibilidad y no la desaproveché, me parece, y pude andar bien en esa práctica y bueno, ahí quedé en Rosario Central y ahí me ficharon con 17 años. César, tú en ese momento de la prueba, ¿qué pensabas? ¿voy a darlo todo o me voy a enfocar en lucirme o voy a hacer y que sea lo que Dios quiera? No, simplemente era hacer lo que uno es, la esencia de uno, ser uno mismo y eso fue lo que me pasó, las veces que me tocó tocar la pelota pude ser el César del barrio, el César que todos conocen, entonces por eso creo que pude quedar en ese primer entrenamiento en Rosario Central, adelante de tantos chicos también con esa posibilidad y esa ilusión de poder quedar. Pero jamás me imaginé que iba a quedar, esa es la realidad, tenía ni siquiera la ilusión de poder decir, bueno, voy a quedar, pero bueno, fui yo y fui lo que te comentaba recién y tuve esa bendición de quedar en ese momento. ¿En qué crees que consistió que te quedaras? Me queda claro que suerte no es, porque aparte verte jugar es un deleite, o sea, no es un tema de hoy lo voy a hacer bien, hoy lo voy a hacer mal, o sea, te sale, se comunican las piernas de una manera impresionante con el balón y el césped, todo se conjuga. Sí, yo digo que es natural lo que a uno le sale y lo que uno siente en el momento, obviamente que también tuve partidos malos, horribles, partidos buenos, muy buenos, uno es humano y bueno, hay veces que las cosas no salieron, pero siempre con la buena predisposición, pero es natural, yo siento que el jugador de fútbol es natural y ya nace con ese instinto y bueno, como decís vos, no es la suerte, uno puede llegar a buscar la suerte también, pero no existe eso, es natural de uno, es instinto de uno y depende de cómo se levante uno y la mentalidad de uno también, los únicos que pueden ser hoy como Cristiano Ronaldo y Messi son los que no se pueden equivocar, pero se han equivocado también, y han tenido partidos malos, pero bueno, es eso, es eso el fútbol, es el ser uno mismo y mirarse adentro mismo para poder tener un buen partido. Uno siempre tiene un jefe César que se convierte en un maestro, para bien o para mal, o sea, de pronto, ¿qué es lo que no tengo que hacer o qué es lo que tengo que hacer? El entrenador de fútbol a veces se convierte en un segundo padre, en ocasiones los consejos son importantes porque de pronto cuando vienen de la familia no los consideramos mucho. En tu caso, ¿quién es esa imagen de respeto, esa imagen paterna, esa imagen fraterna que encontraste tú en el fútbol? En el fútbol no es fácil poder encontrar una persona que te guíe o que sea ese padre o ese hermano mayor o esa madre, es muy difícil. Es muy difícil el fútbol. Fíjate que hoy a mis 38 años pasó rapidísimo el fútbol para mí y bueno, por ahí buscando se me hace difícil poder encontrar a esa persona en el fútbol. Pero uno va aprendiendo, va agarrando experiencia, uno se equivoca, por ahí acierta, pero en el fútbol es muy difícil poder tener esa madre y ese padre o ese amigo o ese hermano, porque el fútbol te lleva a lugares que podés conocer grandes amigos, grandes personas, pero bueno, es porque sos el jugador de fútbol, no sos el César del Barrio. Te lleva a conocer esos lugares o esas personas que se acercan porque sos Chelito, porque sos Chelo, porque sos jugador de fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero yo no encontré esa persona que vos me preguntás ahí en el fútbol, pero fui aprendiendo, fui aprendiendo y soy muy silencioso y escucho y veo y si veo que por ahí no es, me hago el sordo, el tonto y me voy por allá, por el otro lado. Es así. Oye César, manejar la fama, no hay un libro que diga cómo manejar la fama capítulo 1, ¿cómo se hace eso? Porque ahorita lo platicábamos, tuviste pues un paseo por la Ciudad de México y yo te preguntaba, pero la gente se te acercaba y tú no, pero si eso lo hubieras hecho hace 10 años, imposible que hubiera pasado eso, la gente se te avienta, te quieren tomar una foto, que tocarte simplemente ya se convierte en un tema vanagloriado para el aficionado que puede estar cerca de una figura como lo son ustedes. ¿Qué complicado es manejar la fama, el éxito? Sí, mirá, en aquel momento sí, no se podía caminar acá por el centro y he venido al centro con amigos, con mi familia y sí la gente se te tiraba encima o saliendo del estadio mismo también, pidiéndote autógrafo, fotos y todo eso y no podés caminar en el centro, esa es la verdad, en aquel momento. Pero hoy, bueno, salí a caminar y algunos sí me reconocen y me piden fotos, pero no como en aquel momento, porque ha pasado mucho tiempo, pero hoy en día las redes sociales ya saben dónde estás, con quién estás, entonces la gente ya sabe por dónde te manejás y se acerca. Por ejemplo, ahora llegué al hotel y había un chico ahí, porque a la mañana subí una foto que estaba acá y ya estaba ahí para una foto y estaba temblando y estaba como con ganas de llorar. Pero manejar la fama en aquel momento, en mi mejor momento, lo pude manejar, pero también te lleva a esos lugares de creértela un poco, te la crees un poco. Es mentira eso que uno se hace, que no se la cree. Pero bueno, después con el tiempo te das cuenta de que no era así, que uno estaba equivocado y bueno, hay que pedir perdón por ser creído en aquel momento, o sea, pido disculpas en ese momento. No encuentro la palabra para decirlo. Entiendo como que reflexionaste sobre quién es César y que no te tenías que creer de más. Sí, sí, que no me la tenía que creer de más en aquel momento, pero en el buen sentido, o sea, uno cree que es más que el otro, que cree que es más que el que tenés enfrente y no es así. Uno está equivocado y yo me he equivocado por estar de ese lado de la fama, pero bueno, cuando pasa el tiempo y ya tenés familia y empezaba a valorar más las cosas, pero bueno, hay veces que uno tiene que ser más humilde, esa es la palabra. ¿Hubo un evento que fuera parteaguas para que tomaras este cambio, César, o simplemente fue la madurez? No, yo siento que a medida que fueron pasando el tiempo, uno se fue dando cuenta de dónde estaba y de a dónde vas. Pero sí, maduré, no sé si maduré, pero la familia también siempre me acompañó y siempre estuvo al lado mío, y no desde la época que yo era el chelo o el chelito. Desde la época que era César. Hasta el día de hoy me sigue bancando y me he equivocado muchas veces y a lo que voy es que sé reconocer que me equivoqué, a eso quería llegar. Reconozco que me equivoqué y bueno, hoy valoro mucho más un montón de cosas. Así que ahí es donde quería llegar, que he aceptado que me equivoqué y que reconozco el error y que la fama por ahí me llevó a estar allá, arriba, y me he equivocado, pero sé reconocer que me equivoqué. El fútbol te ha dado mucho, pero también te ha quitado otras cosas. Quisiera que me dijeras qué es lo que más valoras que te ha dado el fútbol y qué es lo que de pronto no te hubiera gustado de la carrera de futbolista. Sí, me dio mucho, me hizo reconocido en ese sentido, económicamente me ha ayudado mucho, esa es la realidad. Llegué a lo que jamás imaginé, a lo que jamás pensé, jugar en la selección argentina, jugar acá en México, jugar en Francia. Me llevó... Mundial de clubes, el máximo anotador de Mundial de clubes hasta hoy día, de hecho. Me llevó a lugares que nunca pensé, que jamás imaginé, que nunca soñé, que nunca, 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 o sea, eso es el fútbol, te lleva a lugares impensados. Y después, sí, me ha quitado en el sentido que momentos, momentos de la vida cotidiana, de poder disfrutar a la familia, de poder disfrutar momentos agradables que hoy en día lo puedo llegar a disfrutar, hoy que no estoy jugando. Pero me ha quitado momentos de familia, de esos momentos únicos, porque los momentos felices son momentos nada más. Un minuto, 30 segundos de poder compartir con tu esposa, y vos estás concentrado en aquel momento, disfrutar de tu hijo, 30 segundos, y estás concentrado. Y hoy disfruto eso, esos momentos de 30 segundos, 10 segundos, con la familia. Porque son momentos nada más. El tema fútbol en aquel momento, en la fama, era todo... todo, todo... como que se dice... como que se dice... vertiginoso... como una pantalla, es como una pantalla, porque eso no... ¿Tú crees que de pronto lo veías como una película, como que estaba pasando y tú no eras el que estaba ahí? Sí, sí, era otro, no era el César, era otra persona. Me parece que la fecha correcta es 8 de septiembre. Sí, sí, 8 de septiembre, el debut mío. Fue todo muy rápido también. Yo llegué a centrar los 17, 18, 19, 20, y a los 21 ya estaba debutando, creo que tenía 21 o 20, no recuerdo porque soy malísimo con la memoria y los partidos. Pero sí, de ese momento me acuerdo y me acuerdo dónde vivía, me acuerdo que esa noche no dormí, mi mamá me abrió la puerta de casa y me felicitó y me fui a dormir porque llegué tarde, porque ese partido fue de noche, creo que llegué a mi casa a 4, 5 de la mañana, me abrió la puerta, me felicitó, me dio un beso y me fui a dormir. Pero no me pude dormir. ¿De la adrenalina? Sí, sí, de la adrenalina. ¿Por qué partido hubo un gol? Sí, hubo un gol, hubo un gol por eso, hubo un gol, los muchachos me felicitaban por el debut y bueno. Soñado, ¿no? Sí, fue. Es que en serio parece como de película. Sí, sí, fue un momento único para mí y bueno, a partir de ahí, bueno, seguía entrenando, seguía metiéndole y bueno, iba por ese camino. ¿Por qué el 19, César? No, porque simplemente yo arranqué con el 28, que debuté con el 28 y después, bueno, se termina el torneo, comienza el nuevo torneo y un compañero me dice, ¿te gusta la 19? ¿Queré la 19? Yo no la voy a usar. Vi el número así, sí, dámela. Y agarré la 19 y a partir de ahí, como que me gustó ese número y no me la saqué más al 19. Porque aparte, uno más nueve, curiosamente, hace el 10 y de pronto no traías el 10, pero sí traías el 10, ¿no? No, 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 no pasaba por ahí, pero no, o sea, me gustaba el 19, me gustó el número, el 1 y el 9 ahí. ¿Siempre jugaste de medio? Porque sé que de pronto te gustaba ponerte los guantecitos. Sí, siempre me gustaba jugar en el medio o arriba, delantero, pero en el barrio, cuando, porque yo era muy flaquito, sigo siendo flaquito, pero en el barrio, en cancha de 11, mi papá me decía que vaya a atajar, porque con los que jugaba eran más grandes que yo, eran tipos más grandes y entonces mi papá me decía que vaya al arco, por eso me gusta el arco, pero por sobre todo porque uno tiene agilidad y tiene habilidad, entonces también por eso me mandaba al arco. Sí, por lo mismo que es ligero. Sí, es ligero, por eso iba al arco y bueno, más que nada también era para cuidarme, porque era muy flaquito y bueno, en el barrio no hay árbitro, vale todo. César, de pronto entiendo que un medicamento que tomas sin querer, porque un antiinflamatorio, entiendo. Sí, no, no es que lo tomo sin querer, el médico me pone el antiinflamatorio sin consultarme y justo después me da el doping y voy al doping y después me da positivo. Es un oxab-12 que tiene metametasona y que está prohibido. Qué impotencia, ¿no? Sí, sí, médico joven del club, médico que recién llegaba y no tenía toda la información de Copa Libertadores de los medicamentos que estaban prohibidos. ¿Te enojaste con el doctor? Sí, obviamente que me enojé y bueno, estuve un año parado, pero bueno. ¿Lo perdonaste? No, 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 perdonar, no, simplemente no es que no lo perdono, se equivocó, fue un error de él, porque yo no le dije vení ponerme algo que esté prohibido. Claro. Lo único que quiero es que reconozca que se equivocó, nada más, pero nada más. Pero nada va a retroceder el tiempo, ¿no? No, no, ni tampoco tengo rencor, ya está, me agarró al final de mi carrera, hice todo para poder que sea menos la sanción, pero no se dio, pero bueno, a partir de ahí para mí ya la carrera estaba terminada. ¿Privilegiado en todos los aspectos, César, porque puedes jugar en grandes clubes, te fuiste a Francia, juegas mundial de clubes, pero faltó el mundial? Sí, pero no me arrepiento, o sea, no me vuelvo loco. No te hace falta. No, 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 ya lo que me dio el fútbol, ya me dio mucho, me dio muchísimo el fútbol. Ya el hecho de jugar en primera ya me dio mucho, el hecho de haber debutado en central ya me dio mucho el fútbol, de haber logrado lo que logré, para mí ya es mucho, es muchísimo. Entonces, más allá que no me haya tocado ir al mundial, no se dio, pero estuve cerca, pero no se dio y bueno, no me pone triste eso. Ya lo que me dio el fútbol ya es mucho, o sea, no le puedo pedir más. No digo hoy, me hubiera encantado ir al mundial, sí, me hubiera encantado, sí, me hubiera gustado, pero no digo, no, pero me faltó ir al mundial. No, me faltó ir a jugar a, no sé, a Dubái o a la China. No, no digo eso, me faltó ir al mundial. No, pero jugué en México, jugué en Europa, jugué Champions, jugué en la selección argentina, gané los Juegos Olímpicos, jugué la eliminatoria, jugué Copa de Confederaciones, jugué en México, jugué en Monterrey, Cruz Azul. No, pero me faltó el mundial. No, ya está, ya, no, no, no me puedo quejar, soy un agradecido, soy un bendecido, que eso tenemos los jugadores de fútbol que nosotros decimos, somos tocados por una varita mágica, sin querer queriendo, ¿no? Como dice el chavo, como dice el chavo. Pero por eso digo, soy un bendecido y un agradecido a esta profesión tan hermosa y tan maravillosa. Si tuvieras que elegir un momento, ¿con cuál te quedas? ¿Un momento del fútbol? ¿O personal? Personal. No, es difícil poder encontrar ese momento. Yo creo que el mejor momento es el de la selección argentina haber conseguido los Juegos Olímpicos con tu país, con tu bandera, la primer medalla de oro de la historia del fútbol de Argentina. Ese es el momento más lindo que uno puede, que yo veo, ¿no? En mi carrera futbolística. César, ya para terminar, como bien sabes, dirían usted, se armó un quilombo con el tema de la dirección deportiva de Cruz Azul. Bueno, cuando a ti te llegaba toda esta información, ¿qué pensabas, César? Sí, qué quilombo, qué quilombo, ¿por qué no se ponen de acuerdo y hacen un proyecto lindo partiendo de la fuerza básica hacia adelante para que esos millones de niños mexicanos que quieren jugar en Cruz Azul puedan ser el día de mañana jugadores de la selección de México. Entonces, a partir de ahí comienza el proyecto en todos los clubes de México y en el mundo. Pero sí, a uno lo pone, no sé si triste por el momento de Cruz Azul, pero siempre hay problemas, ¿no? Claro. En la institución. En todas las familias. Como en todas las familias, como en cualquier empresa. Pero bueno, Cruz Azul resuena más porque es una institución grande. Pero bueno, yo lo veía bien al proyecto de Pelá y digo, a largo plazo le va a dar mucho fruto. Y ahora se cortó. Ahora tienen que comenzar de nuevo y, bueno, a largo plazo poder tener su fruto. Pero en Cruz Azul no existe a largo plazo. Perdés dos partidos, tres partidos y ya te echaron. Es así. El cuerpo técnico, cualquier cuerpo técnico que esté. Pero bueno, esperemos que hagan un gran proyecto, la familia Álvarez, porque volvieron todos ahora, ¿no? Creo que es así. Así es. Y bueno, y que puedan coronarse. ¿No te han llamado para quizá de pronto que te involucres un poco con el club? ¿No te gustaría de pronto involucrarte, estar cerca de la máquina? Sí, sí, me encantaría. No, pero no me ha llamado nadie. Y he hablado con el licenciado Álvarez y lo he saludado muchas veces desde Argentina. Lo he felicitado por los torneos que ha ganado de CONCACAF y CONCACAF. Lo he felicitado y le he mandado información de un psicólogo deportivo, si lo necesitaban. Que era muy bueno que me ha trabajado a mí en el momento difícil del doping. Pero claro que a futuro me encantaría trabajar, pero debo prepararme. Debo prepararme para eso. Pero estoy en contacto con la gente de Cruz Azul. Ahora en el sorteo me lo crucé a Robin y lo he saludado, porque me acuerdo que venía a hacer la pretemporada con nosotros. Y la verdad que era agradable. Y la verdad que nos hacía reír mucho Robin en aquel momento. Pero no te vi sonreír tanto como cuando Francisco Quiquín Fonseca y tú re hicieron ese festejo tan característico de ustedes. De verdad no te había visto sonreír tanto. Sí, sí, soy muy serio. Pero cuando me sacan una sonrisa, soy introvertido, soy alegre dentro de un vestuario. Pero afuera soy serio, trato de ser educado. Pero en el vestuario y con amigos soy jodón, soy el César que todos conocen. Y bueno, con amigos así, cómo no reírse con Quiquín. Que aparte es una broma andando, Quiquín. A él le encanta estar sonriendo en la prensa y todo eso. Pero bueno, siempre le deseo lo mejor al Cruz Azul, volviendo al tema. Y si un día me buscan, encantado de la vida, de poder trabajar, te digo, con los niños. Porque veo muchos niños que quieren ser jugador de fútbol, que sueñan hoy en día con ser jugador de fútbol. No como en la época de antes, que jugábamos por jugar porque nos divertíamos, no porque queríamos ser jugador de fútbol. Hoy los padres quieren que el hijo sea jugador de fútbol. Los pujan a ser jugador de fútbol. Y no, hay que dejarlos a los chicos. Es difícil, pero hay que dejarlos que disfruten, que jueguen a la pelota, que corran atrás de la pelota. Como hacíamos nosotros los jugadores de antes. La afición de Cruz Azul y también la de Monterrey te quieren mucho. Me gustaría que para terminar les dieras un mensaje y con eso pues yo me despido. Ha sido un placer estar contigo. ¿A la gente de Cruz Azul y de Monterrey o...? ¿Al aficionado? ¿Al aficionado? No, agradezco, como siempre digo, agradezco. Soy un agradecido del fútbol mexicano, soy un agradecido de todos los mexicanos. Estoy más que agradecido, así que de corazón les digo que muchas gracias. Muchas gracias por el cariño, por el respeto. Y bueno, a la aficionado de Cruz Azul y a la aficionado de Monterrey le agradezco y a todo el pueblo mexicano le agradezco el cariño y el respeto. Así que no tengo palabras para agradecerles. Soy un agradecido y toda la vida le voy a estar agradecido, no es que hoy le voy a estar agradecido, de por vida le voy a estar agradecido. Mil gracias César, ha sido un placer poder platicar contigo, te agradezco de antemano estos minutos que nos regalaste y pues todo el éxito, toda la suerte, la salud, ahora viene fin de año, por supuesto que todo salga bien por allá en casa. Bueno, muchas gracias, te agradezco y bueno, quiero agregar algo más. Claro que sí. Bueno, mi hijo es Reggio Montano, es mexicano y en Argentina a todo el mundo le dice que es mexicano, así que está orgulloso, me emociono de ser mexicano. Y a ti también te da, tú también tienes un pasaporte mexicano, tú también eres mexicano. Pero bueno, me emociono por mi nene, gracias. De hecho tienes un evento por el cual no estarás con Cristian, ¿no? Sí, sí, tengo un evento ahí con la familia, con mi nene, así que para allá vamos. Gracias, gracias César, gracias. Me siento emocionado. Gracias. De nada. Gracias.